Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mi sueño la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufri por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quién ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo pedí Que nadie te cuidaba como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Contigo yo perdí Ya tengo con quién ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo pedí Que nadie te cuidaba como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Que nadie te plannedas ¡Atr wipeando esta canción! ¡Argonja inicios! Con un saludo ¡Argonja inicios! Gracias por ver el video.